R.N.B. Canal Informativo presenta las manifestaciones folclóricas de Venezuela en toda su extensión. Ahora lo sabrás, conociendo aún más nuestra música. Carnaval El Callao, ubicado a orillas del río Yuruari, fue conformado a partir del siglo 1800 por una población minera integrada por extranjeros y locales, atraídos por la explotación del oro y el petróleo, logrando mezclar la diversidad cultural de origen en una sola identidad, siendo una de sus manifestaciones la celebración del carnaval, fiesta que ofrece alegría, libertad e igualdad. Con antelación hacen los preparativos, recolección de fondos, elaboración de disfraces, arreglos musicales, ensayo con los bailarines, alcanzando su mayor intensidad después del grito de carnaval, celebrado el primero de enero. El carnaval se inicia un día domingo del mes de febrero, con una misa de nueve seguido por las comparsitas de niños y niñas disfrazados. En la tarde desfilan los adultos con varias comparsas y sus conjuntos musicales, con las cuales bailan hasta el amanecer del lunes cantando el calipso por horas in the morning when and way, vieja costumbre llamada jouver o amanecer feliz al tiempo que recorren las calles. Su música incluye estribillos cantados en inglés y patuá, instrumento, tambores cilíndricos, bumbac y el tambor grande, cuatro maracas, rayos, silbatos y campanas, incorporando hoy nuevos elementos. Vestuario, madamas, faldas largas, coloridas y esponjosas, pañuelos en la cabeza, diablos, máscaras con cuernos, vestidos de rojo y negro y látigo o mandador. Medio pinto, pantalón corto y ennegrecido todo el cuerpo. También llevan pintura para untar a quien le niegue dinero a la voz de Medio Pinto. RNB, canal informativo, presentó las manifestaciones folclóricas de Venezuela en toda su extensión. Producción y narración, profesor Osvaldo Escárraga Aragón. Asistencia de producción, Lorelis Lugo Lugo. Grabación y montaje, Richard Rodríguez. Presentó, Mariluz Díaz.